En una ocasión trascendental para la nación de Ucrania, devastada por la guerra, que actualmente está trabajando para reconstruir su maltrecha fuerza aérea, también se entregó al país el primer lote de aviones F-16 tan esperados. Los aviones de combate fabricados por Lockheed Martin están en la lista de deseos de Ucrania desde hace mucho tiempo, debido a que son nocivos y están fácilmente disponibles en todo el mundo. En cada uno de los aviones hay instalado un cañón de 20 milímetros y también son capaces de transportar misiles, cohetes y bombas. Ucrania es el hogar de los F-16. Según Gabrielius Lansbergis, ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, otra cosa que parecía imposible resultó ser completamente posible. Los Países Bajos se han comprometido a donar 24 aviones, mientras que Dinamarca ha aceptado donar un total de 19 aviones a la causa. Ambas naciones han contribuido significativamente a la formación de una coalición internacional con él, objetivo de proporcionar a Ucrania F-16. Después de que las defensas aéreas de Ucrania resistieran con éxito uno de los ataques rusos con aviones no tripulados de largo alcance más intensos de la guerra hasta el momento el martes por la noche y el miércoles por la mañana, pudieron derribar los 89 aviones no tripulados que fueron lanzados hacia Kiev. Este fue el último evento relacionado con el conflicto. Algunos escombros causaron daños en techos, ventanas y fachadas de 13 propiedades privadas de la región, según la Administración Militar de la Capital, que afirmó que ninguna infraestructura civil o esencial se vio directamente afectada por el incidente. El jueves, el Kremlin anunció que las fuerzas rusas destruirían los aviones de combate F-16 fabricados en Estados Unidos y enviados a Ucrania. El Kremlin también afirmó que los F-16 no tendrían un impacto sustancial en la forma en que se desarrollaría la batalla. Las autoridades de Lituania y Estados Unidos comprobaron el miércoles que Ucrania había recibido el primer pedido de aviones que tanto se esperaba. Estos aviones están armados con un cañón de 20 milímetros y tienen la capacidad de lanzar bombas, cohetes y misiles. Si no me equivoco, ya se han ofrecido recompensas para que las fuerzas rusas los derriben, dijo Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, en respuesta a una pregunta sobre el avión militar F-16. Predijo que los aviones no serían una espíldora mágica para las fuerzas empleadas en Kiev. Según dijo, estos aviones aparecerán y poco a poco su número disminuirá, serán derribados y destruidos. No es posible que estas entregas tengan un impacto sustancial en la dinámica de los acontecimientos que se desarrollan en el frente. Según un funcionario, una mujer y su hija fueron asesinadas por bombardeos rusos en la ciudad de Nikopol, en Ucrania. Los bombardeos rusos que golpearon la ciudad de Nikopol en la región oriental de Dnipropetrovsk, en Ucrania, provocaron la muerte de una madre y su hija, según el gobernador de la región, quien hizo el anuncio el jueves. Estos son los trágicos resultados que se han producido como resultado de la ocupación rusa. Se utilizaron una docena de proyectiles para atacar la ciudad, según afirmó anteriormente de Seril Isak en el servicio de mensajería Telegram. Sin dar detalles sobre la ubicación del fuego de artillería, afirmó que los daños fueron residencias privadas, una estación de bomberos, una universidad, una escuela y autobuses. Reuters no pudo realizar una verificación independiente del informe. Al comienzo de su invasión a gran escala en febrero de 2022, las fuerzas rusas tomaron el lado izquierdo del río Dnieper, que es donde se encuentra Nikopol. En la margen derecha del río se encuentra Nikopol. Durante los últimos meses, las líneas del frente en la región se han mantenido sin cambios. Nikopol era la cuarta ciudad más poblada de la región antes de la guerra, con una población total de 105.000 personas dentro de sus fronteras. Después de que Moldavia expulsara a un diplomático, Rusia prometió tomar represalias. En una conferencia de prensa el jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso condenó la decisión de Moldavia de expulsar a un diplomático ruso como un paso hostil y se comprometió a tomar represalias. Un ejemplo más del curso agresivo antirruso de Moldavia fue proporcionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se refirió a las medidas adoptadas por Moldavia, una pequeña exrepública soviética situada entre Ucrania y Rumanía, miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Tras detener a dos funcionarios moldavos a principios de esta semana bajo sospechas de traición y conspiración, Moldavia dijo el jueves que había expulsado a un diplomático ruso y llamó al embajador de Moscú para presentar una denuncia formal. Esto se produjo tras la detención de los dos funcionarios. ¿Y que son exactamente estos enormes ejercicios navales que está realizando Rusia? La mayor parte de la flota rusa, comúnmente considerada la tercera más poderosa del mundo detrás de Estados Unidos y China, ha comenzado a participar en ejercicios navales masivos. Estos ejercicios han sido iniciados por Rusia. Las maniobras, en las que participan soldados rusos dispersos a lo largo de miles de kilómetros, tienen lugar un día después de que se celebraran en Rusia las celebraciones anuales del Día de la Marina. El presidente Vladimir Putin habló en un desfile en San Petersburgo, la antigua capital del Imperio Ruso. Han pasado siete meses desde que Rusia lanzó su ataque con drones más extenso contra Ucrania. No hay reportes de lesiones. La Fuerza Aérea Ucraniana anunció el miércoles que las fuerzas ucranianas lograron derribar los 89, drones-shad que fueron lanzados por Rusia durante un ataque de medianoche contra el país. Este ataque fue uno de los mayores bombardeos con drones ocurridos este año. Poco después del bombardeo, que tuvo como objetivo principalmente la zona que rodea Kiev, la capital, no hubo informes de heridos ni daños colaterales. Según un comunicado emitido por la Fuerza Aérea Rusa, el ataque ruso del 1 de enero involucró la misma cantidad de drones-shad. El gran amigo, Prabowo, el presidente entrante de Indonesia, ha declarado que quiere fortalecer los lazos con Rusia-Rusia. Tras una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, el próximo presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, afirmó que su administración continuará a mantener vínculos con Rusia, a la que se refirió como un gran amigo. También expresó su esperanza de una mayor colaboración en las áreas de defensa, energía y educación. Está previsto que Prabowo, que actualmente se desempeña como ministro de defensa, suceda a Hoko Widodo como presidente de Indonesia en el mes de octubre. Actualmente se encuentra de vacaciones en Moscú, donde se reunió con Putin el miércoles. En un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa, afirmó que consideramos a Rusia un gran amigo. Agradecería la oportunidad de seguir cultivando y fortaleciendo esta amistad. Rusia siempre ha estado ahí para ayudarnos de muchas maneras diferentes cuando hemos estado en una situación difícil, como lo recordamos por nuestra historia. Además, Prabowo ha comunicado su intención. Mantener una asociación en los campos de la defensa y la energía nuclear, así como enviar estudiantes indonesios a Rusia para cursar estudios médicos. La Administración Militar de la capital, Kiev, ha declarado que Rusia ha lanzado oleadas de drogún sobre la ciudad. El jefe de la Administración Militar de Kiev, Seri Popko, describió como uno de los ataques más grandes de su tipo en Ucrania. El martes por la noche se emitió una alerta de ataque aéreo para Kiev, así como para la mayoría de las regiones centrales y orientales de Ucrania. El informe operativo que se está elaborando actualmente indica que no hay víctimas ni daños en Kiev en este momento. Más de 30 drogúns rusos fueron neutralizados. Según un comunicado emitido por el ejército ucraniano el miércoles por la mañana. Según el Wall Street Journal, $ Estados Unidos equipará los aviones de combate F-16 que otros socios están entregando a Ucrania con armamento estadounidense avanzado. Estas armas incluirán misiles aire-tierra, paquetes de bombas guiadas de alcance extendido y misiles aire-aire como el Amraam y el IM-9x. Este verano, Ucrania recibirá el primero de docenas de F-16 donados, que serán pilotados por pilotos ucranianos que han recibido entrenamiento en países europeos y Estados Unidos. Tibdene, una aldea situada en la zona de Donetsk, en el este de Ucrania, fue tomada por las fuerzas rusas, según un comunicado emitido el martes por el Ministerio de Defensa ruso. Está adyacente a Toretsk, que es un bastión en Ucrania que los rusos están intentando conquistar. Los blogueros afiliados al ejército ucraniano dijeron que la región que rodea Toretsk estaba experimentando. Intensos combates, con soldados rusos intentando infiltrarse en el área en pequeños grupos. Un informe publicado a última hora de la tarde por el Estado Mayor Militar de Ucrania no mencionaba a Tibdene. Sin embargo, el informe afirma que las fuerzas rusas intentaron varias veces traspasar las defensas ucranianas cerca de Pokrovsk, que es otro punto crítico más al oeste. Entre Gaza y Kiev, el médico palestino se ve obligado a vivir en medio de dos guerras en competencia. Su nombre es Alia Sabanovich Ghali y es un médico muy conocido en Ucrania, un país devastado por el conflicto. Tiene una larga cola de gente que quiere verlo. Según su familia, que vive en la Franja de Gaza, a miles de kilómetros de distancia, se le conoce como Alaa Saban Abu Ghali, el que partió. Estas identidades rara vez han tenido motivos para fusionarse durante los últimos 30 años. En medio de los disturbios en Gaza, Ghali se mudó a una nueva ubicación en Kiev, donde se estableció. Cambió su nombre para que fuera más apropiado para el idioma que se hablaba allí y estaba casado con una mujer ucraniana. Se mantuvo en contacto con su madre y sus hermanos en Rafa, que es la segunda ciudad más al sur de Gaza, a través de conversaciones telefónicas. Sin embargo, sus vidas transcurrieron en gran medida en paralelo.